A inicios de la década de los 90, comenzó la planificación de la construcción del Estadio de Liga, para lo que se conformó una comisión encabezada por el señor Rodrigo Paz Delgado, junto con otros históricos expresidentes del cuadro universitario. En primera instancia, se pensó en ampliar y remodelar el viejo estadio de la Universidad Central, pero la dirigencia estudiantil impidió que se lleve a cabo ese proyecto. Entonces, se buscó un terreno para construir un nuevo escenario. El municipio de Quito entregó un lote de 7 hectáreas al norte de la ciudad, en el sector de Ponciano, que estaba atravesado por dos quebradas. El 1 de marzo de 1995, iniciaron las obras bajo la supervisión del ingeniero Edwin Ripalda, en base del diseño del arquitecto Ricardo Mortola. Se removieron cerca de 400 mil metros cúbicos de tierra para rellenar aquellas quebradas. En total, más de mil obreros y decenas de máquinas trabajaron durante dos años para entregar el estadio, en tiempo estimado y bajo el presupuesto destinado. Liga recibió inversión privada para construir su casa propia, por un monto cercano a los 16 millones de dólares, es decir, cerca de 500 millones de sucres por entonces. La capacidad total es de 55 mil espectadores, incluyendo 444 suites, que fueron vendidas en propiedad horizontal. El césped fue importado desde Francia, y luego fue sembrado en Cayambe mientras se terminaba la obra civil del estadio. Es un gramado rápido de corte bajo, aunque con el pasar de los años, las semillas del quicuyo criollo se han ido mezclando con el importado. Durante estos 15 años, los hinchas de liga vivieron momentos inolvidables para la historia de la U y del fútbol ecuatoriano. Los albos conquistaron seis coronas nacionales, 98, 99, 2003, Apertura 2005, 2007 y 2010, y cuatro títulos internacionales, Libertadores 2008, Sudamericana 2009 y Recopas 2009 y 2010, e incluso el título de campeón de la Serie B 2001 tras el doloroso descenso del 2000. El 6 de marzo de 1997, venciendo al Atlético Mineiro por 3 a 1, Liga inauguró su estadio. La historia de los albos había comenzado a cambiar.